¡Oh! 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 Voy a grabar este vídeo improvisado rápidamente, sin guión ni nada, mientras todavía lo tengo fresco. Me he encontrado con Irán Chubarilla por la calle. Bueno, quiero dejar constancia de esto. Existe, es una persona real. Es una persona real. Y yo no la he reconocido, pero lo mejor de todo es que ella a mí sí. Vamos, vamos por partes. Estaba yo yendo por Bilbao con mi amada madre, porque es como supongo que ya sabréis que es la mujer con la que más salgo últimamente. Por razones que no vienen al caso. Pero sí, estaba yo yendo por las cercanías del Teatro Arriaga hacia el bar Soyuz Iru, que es un bar en el que curiosamente... Es un bar que... ¡Oh! Me cargo mi propio material de dibujo. Es un bar en el que curiosamente últimamente ha habido problemas, gracias a nuestras amigas. A nuestras amigas de la GELARRE, feminista. Al que curiosamente pertenecerán. Yo creo que ha sido como una gran coincidencia cósmica. Vas a Bilbao a hacer un recuento de los daños feministas y te encuentras con una feminista en persona. Igual estaba ahí, sabes, igual estaba como supervisando los daños que han causado, no sé. Total, que estoy yendo yo hacia el bar Soyuz Iru para ver cómo era aquello, a ver qué habían hecho, y escucho una voz cascada, así como un poco humbruna, que me dice, ¿qué pasa? ¡La cara no me dices nada! Y claro, yo miro la dirección de la voz pensando, ¿será algún amigo de la uni? Digo amigo o no, porque la voz es... No sé si alguna vez habéis oído hablar a la enchubalela, pero... ¿Sabes? Debe ser como aficionado a los trujas. Un trujas es un cigarro negro, por si alguno de vosotros... Tienes menos de 30 años o no habéis salido nunca a la calle. Total, que me encuentro con esta tía por la calle y me reconoce. ¿Sabe quién soy? No hemos hablado nunca, no hemos intercambiado nunca ninguna palabra. O sea, yo llevo troleándole, en un principio criticándole los vídeos, luego ya troleándole, porque no es lo único que puedes hacer con ella. Bastantes años, pero ella nunca me ha dirigido la palabra. Sin embargo, nos encontramos por la calle y ella me reconoce. Y me busca como... me ha buscado la boca en plan bacala. Y yo me quedo un poco pillado como diciendo... ¿Esta tía qué quiere, no? O sea, porque mi invitación a debatir lleva, no sé, dos años, más de dos años igual. No lo sé, luego miro la fecha del vídeo. Pero sí, en la tía como diciendo... ¿No tienes nada que decirme a la cara? Me quedo pensando... No. Si quieres que debatamos sobre feminismo... Esto, si estás viendo esto, Iranchu, vale para ti también. Pero eso, o sea, si quieres que debatamos sobre feminismo, mi invitación a debatir está abierta. Pero esta tía, de alguna forma, no sé, supongo que quería que nos liásemos a insultos en la calle. En plan, porque la tía lo que ha hecho ha sido, por supuesto, llamarme machista. No me ha preguntado... ¿Qué es eso que dices sobre que...? No lo sé. Sobre que estoy loca, por ejemplo. Siendo poco finos, diré que sí, yo creo que Iranchu Varela tiene un problemote. Yo creo que feminista y que tienes un problema mental suele ser bastante redundante, ¿no? Pero bueno, sí. Si me hubiese hecho alguna pregunta concreta, pues igual le hubiese contestado. Pero... ¿No tienes nada que decirme? No, francamente no. Lo siento, no sé. Ha saltado mi madre. Mi madre sí se ha enzarzado con ellas en una... En una pela de gatas, vamos a decirlo así. No sé, yo he mirado maravillado como dos mujeres furiosas luchaban entre ellas. Una para proteger a su hijo, a la otra para proteger a su fragilego, supongo. Y no sé, se han mirado sin decir nada más. En plan, dándose gritos a mi madre. Le he quedado como... O sea, ¿cuál es el objeto de todo esto? No sé, ¿qué pretendía que nos sentásemos en plan...? No sé, si me hubiese preguntado algo, igual algo concreto. Quiero decir, no tienes nada que decirme en la cara, no es una pregunta para mí. Es como, bueno, sí, bueno, tengo algo que decirte en la cara, pero si me preguntas algo. Pero sí, es curioso. Es curioso porque todo esto, el meollo de todo esto, sin enrollarme mucho más, es que me sorprende lo mucho que actúan como un bacala. Como un cani de toda la vida. O sea, pudiendo haber aprovechado la situación para, no sé, tener un debate o algo así, o en plan, o hacerme un pound dialéctico, diciéndome... Joder, no lo sé, porque francamente, ¿cómo puede hacer una feminista un pound a alguien? No creo que pueda. Todos los vídeos que veréis en YouTube al respecto son más bien lo contrario. Una feminista siendo peoneada. Pero sí, estas tías que hacen alarde de las virtudes femeninas, de la comprensión, de los cuidados, de no de la masculinidad tóxica, cuando tienen la oportunidad de enfrentarse a ti cara a cara, te buscan la boca y, ¿qué tienes nada que decirme? Es peculiar. Sí, este vídeo sirve para eso, para que no se me olvide lo que ha pasado. Primero, que ha sido súper violento y súper extraño, que una periodista titulada... No sé, de charlas, una gran maestra del pensamiento moderno, actúa como un cani cuando te la encuentras en persona. Y segundo, cuando... Cuando os digan que lo que hacéis no vale para nada, que nadie os escucha, que es como cuando criticáis a esta peña, no sirve para nada. Nadie te escucha, te ven solo cuatro gatos, no pierdas el tiempo. Que sepáis que mientras que yo no he reconocido a Eranchu Varela, porque apenas me le miro la cara, ella sí me ha reconocido a mí, de lejos. Significa que me ha estado viendo mis vídeos. Además, a mí solo se me ve de frente, por lo general. Pero esta tía me ha reconocido de espaldas. O sea, sí ven los vídeos que hacéis, tocándoles los huevos. Sí veis los vídeos que hacéis, criticándoles. Silencio, ordenador, estoy hablando. Y eso. Qué curioso todo, nada. Solo me lo tenía que sacar de dentro. Espero que hayáis disfrutado de esto, tanto como... No sé, yo no sé si decir si estoy disfrutando o no, porque esto es muy raro. Pero, en fin, que eso, que os vaya genial. Agur.